Música 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 Bien estamos de vuelta por acá Skyward De nuevo con unas partidas Estas islas están bien cerca Uhhh estas islas me llegan Ehm Team Ojalá que quede todo Nooooo Ok funciona funciona Bien Bien no 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 Bien Bien le damos aquí Aquí Agarramos esto por acá No confío No En este Material no confío Ya les digo En que material Si no confío Ya les diré Ya pronto les diré Bien por aquí No bolas bolas que bien Bolas ok Bolitas de nieve Vean las bolitas de nieve Las ponen por acá Y vemos si les podemos pegar a Ok ese 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 ya Ah ok 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 Bien 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 bueno estoy jugando con el control de tipo cruzita Bien Revisamos que no venga nadie ok Muy bien No no Y esto Y esto Como es que vino ahí Nooo Bien Bien no entiendo como es Bueno una partida más Y Dejamos aquí Skyward ok No entiendo Ok Ese uso hacker creo Si no me equivoco Hacker 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 No saben que es hacker No saben que es hacker Jejeje Es todos los que andan allá arriba están jugando hacker Con hacker los deberían de sacar eso es injusto Bien Hacemos team A ver si quieren Quien quiere hacer team conmigo Nadie ok Jejeje Bien caímos en la isla respectiva Ok ok Eh No 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 Este material Esta Piedra Esto Esto No no me gusta nada 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 Que no me gusta nada Porque Porque Se va Si tu pones un bloque Se te va para abajo Así que no es confiable No es Confiable Bien Ahora Estos hacker dichos que andan allá Y aquel no ha caído Jejeje Que raro Eso es lo que no me ya que no me ha caído Nunca cae Bien Aquí nos ponemos esto por acá Ok Y ahora Ah Lo que voy a hacer es esto Y ahora Me voy a hacer una espada ahorita Ok Así que no me critiquen Si hago una espada Ok Aquí hay No 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 Bien Este ha sido todo el video Si te gusto dale like Suscríbete Pues amigos Los quiero mucho Y nos vemos en un siguiente gameplay Adiós Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos en esta ocasión estamos con Skyward Por acá chicos ya sabréis que Twitter publique Que iba a subirlo Creo que hace 5 minutos acabo de subir Acabo de Acabo de Acabo de tuitear Que Le dije que iba a subir ya Skyward Creo que todavía no lo saben También porque no he visto mi Twitter Pero igual Da igual Ok Bien Ahora Ahora Bueno No tengo aquí pasión ni nada Así que nos vamos Eh Aquí 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 Bueno No confío En esto En Esto Porque no Ok Ok Y viene Para acá Así que nada 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 Así que nada Si quiere venir Pues ven Yo aquí te espero Junto No 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 Bien Ok Ahí viene Se cayó Bien Eso es lo que no me gusta Tiran bolas Están tirando bolas de nieve Y eso casi no me gusta Ok 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 Ahorita Ok Están tirando bolas de nieve Así que Tengamos cuidado Ok ok Así que tapamos aquí Vamos a tapar Aquí Aquí pongo esto Aquí Aquí Esto Aquí Esto Esto Tapamos Ok bien Ok Tapamos Ok Espérate 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 Aquí pongo esto Aquí pongo Esto Esto Ok Ahora Tapamos A modo de que no nos Ok ok Ahora Bien 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 Aquí ponemos esto por acá No ¿Quién fue? Eso me pasa por no fijarme Eso sí Sí Por eso me pasó Por no Bueno Gracias por participar Bueno Por lo menos Por lo menos Bien 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 Seguimos Por la intercesión Pero Creo que damos Dos minutos Dos Dos minutos Ya vamos Creo No importa Bueno Ponemos Team Quiero Hacer team con alguien No quiero quedarme solo No quiero quedarme solo Chorito Bueno Me dijo ok Ok No 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 Porque Bueno La piedra La Piedra Ya veo Alguien que viene Si lo vi Lo vi No 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 Ah no Que rápido va ese Jeje Está entrenado Jeje Está entrenado Muy entrenado Oye Enseñame eso Jeje Jeje Ok Ok Ahora Hmm Ahora le damos aquí Y que No notan para defendernos Nada Ok ok No nos dieron nada Para defenderlos Bien Pues Esto da igual Ahora Igual 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 A ver Bien Ahora vamos aquí Creo Voy a Voy a Voy a ver Oye Bien 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 Ok ok Ya lo podemos caer Ok 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 La vamos aquí 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 Ok bien Ok Que no venga nadie Ok ok No viene nadie Ok Eh Bien Creo que voy a tener que pelear con uno Así con uno Uy 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 Ya me va a caer Ten cuidado No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok 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 Ten cuidado No te confías de las amistades No te confías de las amistades No te confías de las amistades No puede ser No No puede ser No Un corteo y vuelvo enseguida Cuando estén unas partidas Chicos Mmm Mmm Regulés No Nem A A A M Gracias.